SM Radio, más cerca de ti. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda, un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro, un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo, Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Estadio Olímpico Amiguitos, es miércoles de Pregunta a la Moni. Ayer no me puse a conectar porque estaba haciendo unas cosas. Lavando. Estaba lavando y planchando, pues ya saben que limpiando mi casa. Como me gusta limpiar mi casa. Sinceramente, me encanta limpiar mi casa. Me encanta que... Pues es que la... Este... Es que aquí se ven todos los... ¿Cómo le hago para quitar los mensajes de aquí abajo para que puedan ver? ¿Cómo les voy a escribir? ¿Qué dice? Ah, ya sé cómo... Es que estoy batallando con él. Es que la plataforma, el Instagram, cambió muchas cosas, igual que YouTube, en plataformas. Y no te deja ver realmente todos. Yo creo que cambia la versión de todos los mensajes. Y no me deja ver. Pero bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos. Si no, pues qué bueno que están aquí. Pues saludos a toda la gente. Es un miércoles lleno de paz, de bendiciones para todos. 18 de agosto. Saludos a toda la gente que cumple años hoy. Que es del signo Leo, que es un signo fuerte y dinámico y poderoso. Es que van a salir, yo creo que cuando sale la versión, salen todos los... Los que... Salen todos. Que no los va a dejar ver a todos los demás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí se ve? ¿Pero me veo yo o ves todos los mensajes? Ah, entonces yo nada más... Ah, lo malo es que se ven todos los mensajes. No, no se ve. Ah, ese es el de Facebook, ¿no? ¿Es de Instagram? Ah, es que Instagram cada vez cambia cosas nuevas y nuevas y yo los veo aquí. Por eso, todas las bendiciones a todos. YouTube también cambió muchas cosas y Facebook también. Todo está cambiando últimamente en la vida. Todo cambia. No quiere. Y les mando saludos a toda la gente de Tulum que va para allá, el huracán Grace, que ya va a entrar en categoría 2. Ahora, yo creo que Tulum llega ahora en la noche. Como viene muy rápido el huracán, bendito Dios, no va a pasar demasiado rápido, cruza completamente la península, entra el Golfo y va directito a Veracruz, casi, Jalapa, Veracruz, toda esa parte, San Luis Potosí, Guadalajara, que aquí sí va a entrar como categoría 3, amigos. O sea, ahí en el Golfo, definitivamente siempre los huracanes agarran mucha fuerza y se va a llegar a una categoría un poco más difícil así. Pero lo bueno es que va muy rápido, va muy rápido el huracán, pasa muy rápido, nada más las lluvias para todas las bendiciones a toda la gente. Porque ya saben que el agua limpia todo y el aire también. Y esperemos que no causen muchos daños y esperar que todos estén bien en todos lados. Saludos a la gente de Veracruz, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Tulum, de Cancún, Quintana Roo, Playa del Carmen. Saludos a la gente de Cuba, a toda la gente que nos esté viendo Colombia, Venezuela. Que vinieron las gentes estas de Venezuela a tratar de negociar. Pues ya les dije, amigos, allá en Venezuela la única manera que ustedes, la oposición, es tumbarlo, un golpe de Estado. A ese Nicolás Maduro ni con nada lo van a tumbar el más burro. Más burro. Y por favor no lo estén invitando a México, que el señor Nicolás Maduro no es muy bien recibido. Los venezolanos sí, pero Nicolás Maduro no. Porque es un tirano, dictador, déspota, usurpador de funciones. Todo tiene ese Nicolás Maduro. Así que no es bien recibido. Tampoco Evo Morales tampoco es bien recibido en México. Así que ni véngase. Ni véngase. Ni lo anden invitando. Por favor, Marcelo Ebrard, no andes invitando a esa gente. Aquí no los queremos. Y este, saludos a toda la gente que, pues, que están ahorita en una situación vulnerable con el COVID, que están enfermitos. He sabido de mucha gente que lamentablemente sigue muy enferma por el COVID, que los volvieron a hospitalizar a pesar de tener la vacuna, pero no tan graves. Que eso, como quieran, pues, hay que seguirnos cuidando. Ya saben, compartan, platiquen, denle like a todo mundo porque, para que nos vean y nos sigan. Qué emoción. Ahora sí, si me ven todos allá en Instagram, ¿me ven? Levanten así el de Instagram, nos ven. Facebook, están allí, si nos ven. YouTube, si nos ven. Porque si nos ven, ¿verdad? Todos, si nos ven. Allá nos ven todos. Sí, qué emoción. Qué emoción. Porque yo, como no los veo, no sé si me ven. ¿Sí me ven? Sí. Y qué más, este, pues, irnos cuidando del sismo. Ese, saludos a la gente de Haití, que estuvo bien fuerte ese sismo. Pobre gente. De por sí no tienen casas. Ahora, con eso del sismo, las dejaron más sin casas, en pobreza. Qué cosas, cómo pasan tantas cosas últimamente. La gente que ahora se mató ahí en este, en la pera, aquí en Cuernavaca, los motociclistas. Es terrible también esa situación. Pues, si van 260 kilómetros por hora. Cuando en el carro van a 250, no queda nada. Bueno, en una moto, pues, quedas menos. Entonces, hay que ser un poco más prudentes y traer una moto, manejar todo, todo vehículo. Si yo con una bicicleta me di en la torre, y es lo que la bicicleta, pues, por eso dije, ya no voy a agarrar bicicletas. Pues, yo en la torre, menos motos, el carro. Es que hay mucha gente moto, que van bien motorolos. Bien. Pero sí, pobrecita de esta gente. O sea, hay que tomar las cosas con un poco más de prudencia y madurez. Saludos a todos ellos. Y esperemos que esté reinando completamente la paz en su vida. Y la armonía. Y a cuidar el trabajito y el dinerito. Que como quiera, la situación sigue estando muy complicada en todas partes y en todos lugares. Saludos a la gente de... Que la otra vez me tocó en unas gentes aquí en la Plaza 222 que son de Colombia. De Bogotá, Colombia, que me dicen, ay, Moni, somos tus seguidores. Ahí en Bogotá te ponemos a cada rato. Saludos a la gente de Bogotá. Es que estaba checando ahí en Instagram, en todas las plataformas, todos los seguidores. ¿Qué ciudades siguen más a Mono Evidente? Ponen México, luego Bogotá, Colombia, Lima, Perú, Quito, Ecuador, Monterrey y Guadalajara. O sea, ya Monterrey y Guadalajara hasta el último. Pero las ciudades estas casi siguen a Mono Evidente en todos lados y en todas partes. Que es un agrado para mí. Es un placer estar con ustedes. Empezamos con el preguntar. Hola, Moni. Yo soy Samara Casas de Colombia, del 15 de mayo del 89. Estoy embarazada y el papá de mi hijo se fue con otra. Al parecer, ella también está embarazada. Dame una guía para saber qué hacer. Pues me voy a ir con él a ver si me embaraza a mí también. Es un hombre bien potente embarazando a todas. Yo que no he podido embarazarme. Yo tampoco voy a ser bien potente. El hombre bien potente. Embarazar a todo el mundo. Amiguis, ¿qué situación tan difícil? Cuando me ha tocado varias personas que andas con alguien y embarazan a la pareja, a la esposa y al amante al mismo tiempo. Eso se da mucho porque los hombres son territoriales. Aparte de tontos, el hombre es muy territorial y cree que va a estar jugando con los sentimientos de las personas. Aquí, lamentablemente, la situación ya queda en segundo término la mamá. Lo más importante son los hijos. Que el hijo va a crecer y va a entender que su papá tuvo más su familia en otra parte y que después la va a reclamar. Qué situación tan difícil. Que esta niña, que parece que la otra mujer también está embarazada. Lo de ella va a ser niña. Pero te sale la carta del dinero, que ella está viviendo definitivamente con su mamá y su papá. Pero esta carta me dice que próximamente el hombre no va a querer. Te sale la carta de la luna. O sea, te vas a aliviar una semana antes. Te van a hacer cesárea. La otra mujer también está embarazada. Sí. Y es niña. O sea, las dos van a ser niñas de los dos. Pero parece que él ya vivía con ella. Parece que él ya estaba viviendo con esa mujer. O sí es la pareja en cuestiones de esposa. Y esta muchacha fue la novia. Amigas, no se comprometan con hombres casados. Investíguenlos. No le crean todo. De que, ay, tengo mucho trabajo el fin de semana. No te puedo ver. Eso de que tiene mucho trabajo el fin de semana son mentiras. Porque ven realmente a la que sí quieren. Y que se los trae aquí, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo que siempre salía los domingos. A mí me vas a sacar el domingo. ¿Y a qué hora? A las dos de la tarde. Ah, porque si andaba con otra, mínimo que haga chile con la cola o del coraje. Para que sepa que realmente aquí la mera mera, pues, era yo, ¿verdad? Así que, pues, traten de cuidarse. Acuérdense que hay muchas brujerías. Cuando está la mujer embarazada, no se pueden hacer brujerías. O sea, no puedes hacer ni que te hagan. Porque tienen una protección divina de la Virgen María. Por eso, cuando ya se alivian las mujeres que están embarazadas, les caen toda la energía negativa, todas las brujerías. Muchas enfermas entran en depresión. Se quieren volver locas después del nacimiento. Y muchos problemas. ¿Qué más? Hola, Moni. Soy Viridiana León. Me gustaría saber por qué no encuentro trabajo. Y también qué me espera en mi relación. Soy del 8 de agosto de 1991. Saludos, Viridiana. Qué bonito nombre, Viridiana. Hace mucho que no oye ese nombre. Mira, esta carta me dice que anda saliendo con un casado o trae novia. Oye, ¿cómo Viridiana? Hay que checarlo bien al hombre. Quiere saber cómo le va a ir en su relación, ¿verdad? Mira, saliste tú. ¿Por qué no encuentro trabajo? Esta carta me dice que definitivamente este eres tú. Que ya vas a poder conseguir trabajo. Que va a haber una mujer o una conocida tuya que te va a estar recomendando. Pero mucho ojo con la pareja que traes, Viridiana. Como que anda con otra. Y como que tú sabes. Como nalgaditas, Viridiana. Cuando tú le das permiso al hombre. ¿Qué es cuando le das permiso? Cuando el hombre anda con otra. Se sale tarde. Llega tarde. No regresa. No viene. Y llega y tú como si nada. Es que tú le das permiso a él de seguir haciendo lo que sea. Ya no te ve como pareja. Te ve como mamá. O te ve como alguien que nada más lo está cuidando. Porque lo dejas hacer todo. Y como quiera le abres la puerta. Hay que tomar decisiones para poder crecer en la vida. O sea, y mantener una relación un poco más sana. Saludable más que todo. En el sentido de que la persona no te humille. No te ofenda. Que respete tu hogar. Respeta los hijos. Si no puede el hombre o la mujer. Pues tan tantos para cada quien para su lado. No es obligación quedarse con alguien a fuerzas. Ni nada por el estilo. ¿Qué más? En Instagram preguntan. Hola Moni. Yo soy Luis del 31 de octubre del 90. Mi pregunta es si podría ascender en mi trabajo este año. Ay Luisito. Te mando todas las bendiciones. Esta carta te dice que la Rueda de la Fortuna está de tu lado. Pero este año no. Este año no vas a poder ascender en cuestiones laborales. Va a ser hasta el otro año. En el mes de abril o mayo. Que te van a hacer como un senior. O tipo gerente. Próximamente. Que esta carta me indica que próximamente te va a estar tocando la puerta al amor. Al amor Luis. El amor. Te va a estar tocando la puerta de tu vida. Que eso va a ser muy bueno para ti. ¿Qué más? Hola Moni. Mi nombre es José Odevar. Es que Instagram me está diciendo que. Te vamos revisando, avisando a tus seguidores que empezaste a hacer una transmisión. Es que Instagram está poniendo aplicaciones nuevas. Contigo Querétaro es orgullo de México. Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad. Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad. Construimos el Centro Alameda. Un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro. Un centro de arte emergente. Un polideportivo y un estacionamiento subterráneo. Seis años contigo. Pancho Gobernador. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. El club de arte emergente. ¡Gracias por ver! 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 hacen sus trabajos quebrados y tienes que reinventarte completamente, así que así, buscando trabajos diferentes, no esperar lo que dice esta niña de Bolivia no esperar de que, ay, me irán a hablar o no, no espero, yo como quiera busco otra cosa, pongo un negocito pues trato de combinar las cosas, ¿me entiendes? saludos a la gente de Bolivia, ¿cuál será la capital de Bolivia? ¿La Paz? no parece que sí, parece sí, parece que es La Paz, Bolivia La Paz saludos, ¿qué más? Hola Moni, soy Petra, soy del 5 de enero de 1978 me gustaría saber cómo me va a ir de manera económica tengo problemas con mi esposo con él llevo 25 años de casado ¿se solucionarán todas las cosas? qué bonito durar tantos años de casados y lo más bonito sería que duraran enamorados y con ganas de seguirse viendo, pero es muy difícil Petra, si a veces cuando tienes un año o dos de casado o tres ya no se aguantan, ahora 25 años pero 25 años de estar en lucha total, se lleva tus mejores años igual que él, ¿verdad? saludos Petra y ella ha tenido problemitas con el marido, pues no hay quien lo aguante Petra, Petra, no va a haber quien lo aguante ni quien le dé de comer ni quien le lave los calzones ni nada, los hombres son muy canillos pero tú trata de no enojarte o sea, lo que tienes que hacer después de 25 años de casada con el mismo hombre, pues ya no le tomes tanta atención, no te enojes no te estreses, tú cuida lo tuyo cuida a tus hijos y que él haga y deshaga y ya y pero te sale la carta es que el hombre trae amante jovencita el esposo de Petra trae un amante jovencita, por eso le sale la carta de los amantes que la está y hasta si está gastando dinero ¿cómo los hombres? ¿tú les pides algo en la casa? no traigo, gorda ten unos 100 pesitos ¡ah! pero van con la y le dan mil hijos de su madre, qué coraje qué coraje, o sea en vez de que gasten más en la casa van y cuidan hijos que no son de ellos van y mantienen hijos que no son suyos alabados, qué buena brujería les hacen ay hombres, qué más hola Moni, me llamo Vanessa me gustaría que me hicieras una consulta comentarón, soy del 12 de junio del 86 quiero saber si de mi suerte y si voy a poder comprar la casa de mis sueños, mil gracias saludos Vanessa, qué bueno que tienes aspiraciones de comprar una casita de estar mejor económicamente seguir progresando la vida ya les dije, la única manera es que ustedes se encarguen de ustedes mismos progresando, cuidarse ser saludables, que realmente la economía se hace muy frágil cuando alguien se enferma en la casa que tienes que gastar de más por eso es muy importante ser saludables en la vida comer bien, no comer mucho pero comer bien estar mejor pensar que todo lo que está alrededor tuyo es para hacer cosas acuérdense que cuando tú tienes una estabilidad emocional cuando tu sintonía de ser humano está tan elevada, gracias a Dios y a la Virgen María poco te enfermas poco tienes problemas poco tienes inconveniencias en la vida y no enojarse no pelearse porque hay gente que le gusta mucho pelearse y avienta por esas energías negativas y Vanessa quiere saber si va a poder comprar su casita y me dice que sí que definitivamente si va a poder comprar su casa que le sale esta carta que aproximadamente yo creo que para finales de este año Vanessa o por cientos del otro ya vas a estar formando un hogar y un patrimonio para ti pónganse a formar un patrimonio quieren comprar una moto compra quieren un carrito quiero una casita cómprenla aunque sean en pagos pues ahorita ya nada se puede de contado en pagitos ay me voy a comprar esto en pagitos no importa y ahí vas teniendo en pagos tus cositas y vas teniendo cuando tú compras algo nuevo tu mente cambia amigos tu mente hace que crezcas completamente en todos los sentidos y sigas avanzando y estás buscando cómo conseguir más dinero para estar mejor por eso es muy importante que esa sintonía económica es el mejor amigos saludos me voy a poner a grabar al rato estoy en mundo hispánico de ahí nos vemos este todas las bendiciones a la gente de Tulum de este de Cancún Playa del Carmen de Yucatán Campeche todas esas partes que va a atravesar el huracán y saludos a la gente de Veracruz que si les va a llegar más fuerte ay terrible terrible saludos a la gente de Veracruz de Jalapa Veracruz de Veracruz Veracruz a la gente de San Luis de Durango Guadalajara va a dar así Guadalajara lo cruza y llega hasta el Pacífico otra vez vuelve a agarrar fuerza en el Pacífico que cosas como está cambiando tanto el tiempo los climas y los sismos esos tan fuertes a la voz que no venga aquí saludos a toda la gente ojalá que pronta pronta este que tengan esa estabilidad esa salud y que no se enfermen en ningún lugar compartan platiquen ahorita los veo otra vez ya saben que se les quiere con el alma y saludos a todos saluditos en Guimilpan servicios ocultos aprovecha precios de preventa terrenos campestres listos para escriturar con entrega inmediata informes al 442-604-7615 442-604-7615 tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro en Guimilpan 21 millones si no pensabas compartir amor mío Carmen ¿qué estás haciendo aquí? le hice que no me iba a dar cuenta voy a llamar a la policía estás loca completamente es mejor que no lo hagas rápido hija baja esa arma inmediatamente hija yo no soy tu hija ahora vas a darnos el dinero ¿darnos? no te equivoques Mari Carmen tampoco soy tu hija ¿qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¿Estás bien? ¿Estás bien? estoy aburrida ¿Quieres que veamos algo? el cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro vívelo en Naila Films si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19 toma en cuenta estas recomendaciones antes de ir al centro de vacunación desayuna y toma tus medicamentos no llegues con mucha anticipación hidrátate bien con agua natural sobre todo en zonas gálidas si tienes dudas visita mi vacuna punto salud punto gov punto mx recuerda la vacuna es segura universal y gratuita te protege y protege a quienes queremos cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC el mejor internet para las mejores empresas contrata al 442-628-0000 soy Sara Rocha y te espero todos los viernes 10 de la mañana en Mamás SOS donde vamos a compartir experiencias y consejos y todo lo que necesitas para disfrutar de ser mamá la vida en las 10 gigas 21 gigas 10 gigas en la mañana la la 2 la 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 hola amigos les hablamos evidente y este vídeo es para toda la gente que nació de 1980 a 1993 los 13 años maravillosos toda la gente que nació en esa época en esa dimensión en esos 13 años que marcó completamente la historia que estamos viviendo en la actualidad porque qué pasó realmente en esos 13 años la gente que nació desde 1980 hasta 1993 marcó la tendencia en cuestiones de energía en cuestiones de internet en cuestiones de ingeniería en cuestiones de evolución total del ser humano o sea en cuestiones de música qué fue lo que pasó realmente qué energías estaban sobre esas personas que estaban haciendo desde 1980 hasta 1993 que marcó completamente la historia del mundo antiguo pero aquí les vamos a decir con las cartas del tarot para las personas que nacieron en cada año de esos 13 años maravillosos definitivamente qué va a pasar para ellos que viene todavía en estos años que restan de vida para estas personas que carta del tarot va a estar dominando completamente y empezamos para 1980 la carta de la bendición tres deseos te va a conceder dios que tienes que analizar muy bien toda la gente que nació en 1980 trae una bendición espiritual muy importante que dios te va a conceder tres deseos tienes que pedirlos con mucha fe en cuestiones de estar hablando con dios y prender una veladora blanca al momento de pedir los tres deseos que van a ser concedidos antes de que tú partas de este mundo terrenal o sea dios te concede a toda la gente que nació en 1980 tres deseos que analices muy bien lo que vayas a pedir que dios va a hacer una comunión contigo para ayudarte en cuestiones de progresar que pidas esos tres deseos con mucha fe que te va a hacer cambiar completamente la vida que el número de la suerte de la gente que nació en 1980 es el número 77 para la gente que nació en 1981 dios te manda la carta de la muerte esta carta es el cambio total y radical en tu vida que siempre tienes que estar cambiando constantemente para empezar a mejorar cortar todas esas energías del pasado y empezar a acrecentar cosas positivas en todos los sentidos que esta carta la carta 13 para la gente que nació en 1981 me dice que es el momento ideal de empezar a avanzar y quitarte las tres que empezar a cambiar totalmente que esta gente la que nació en 1981 se da una tendencia en cuestiones de divorcio o separación de la pareja pero esta carta te dice que es el avance total para empezar a crecer empezar a avanzar totalmente que son muy buenos padres pero a lo mejor fueron malos amantes que siempre nunca dejen de buscar el amor que esta carta te dice que es el momento ideal que tu número mágico va a ser el número 13 para la gente que nació en 1982 te sale la carta del emperador la gente que nació en ese año en ese año cabalístico te dice que eres el fuerte el líder el empresarial el que siempre va a salir adelante el ingeniero el que está moviendo totalmente en todos los sentidos el que nunca debe de dejar de estudiar y de crecer en cuestiones de política o en cuestiones de gobernar a un pueblo o un país 1982 te indica que eres el ideal para seguir creciendo en todos los sentidos que tu número va a ser el número 07 que ese número va a ser cabalístico en toda tu vida son personas que va a durar mucho tiempo en la tierra y que casi nunca se van a enfermar que te dice que esta carta que muchas personas van a estar a tu disposición y que siempre vas a ser un monarca un líder un social y un político para seguir creciendo que el número mágico el número 7 para la gente que nació en 1983 que también fue un año radical de cambios totales te sale la carta del carruaje que esta carta me dice que la gente nacida en ese año siempre va a tener a avanzar en todos los sentidos siempre van a seguir creciendo son personas que no se detienen en nada que siempre van a estar cambiando de ciudad o de país son personas idealistas que idealizan mucho el futuro y que siempre van a estar ayudando a toda la humanidad para empezar a acrecentar son personas que ven por el bien de los demás los que nacieron en 1983 que creen en el amor que creen en la pareja y siempre van a tener una persona al lado suyo para ser felices totalmente que esta carta me dice que por más que estén abajo siempre van a salir adelante y que siempre van a poder acrecentar que son muy buenos médicos y son muy buenos maestros que el número mágico va a ser el número 11 para la gente que nació en 1984 te sale la carta de la fuerza esa fuerza espiritual esa dimensión de ver las cosas más positivas que van a seguir creciendo que son muy buenos diseñadores ingenieros que siempre van a estar hablando de quererse mucho ellos totalmente son personas que casi nunca quieren una pareja a su lado pero si quieren ser padres o madres esta carta me dice que una fuerza espiritual los domina para seguir avanzando en todos los sentidos ya les dije son muy buenos diseñadores ingenieros fuertes dinámicos que siempre van a estar buscando su mejor posición económica en todos los sentidos y que una fuerza los saca adelante que su número mágico va a ser el número 08 para la gente que nació en 1985 te sale la carta la sota de oros el dinero en las manos toda la gente que nació en 1985 en su futuro va a tener dinero en las manos es decir que son muy buenos negociantes que es muy importante hacer negocios propios y proyectos laborales pero eso sí deben de cuidarse mucho de los vicios del alcohol del cigarro de las drogas que son personas débiles de mente que constantemente tienen que estar ayudados por otros más en cuestiones de pareja o de sus padres para poder salir adelante que no se hagan presa de los vicios que siempre van a tener el dinero pero malas amistades o malos amores alrededor que tu número mágico va a ser el número 17 pero eso sí a la gente que nació en 1985 el éxito en las manos y el dinero en la abundancia no se detengan nunca para la gente que nació en 1986 tener la carta en las de bastos en tus manos te dice que eres el poderoso el abogado el juez el que siempre va a sacar adelante todos los problemas de la familia de los amigos de la pareja de los hijos que esta carta me dice que siempre vas a ser un líder natural que siempre trates de estar buscando seguir estudiando que son muy buenos maestros pero también son muy buenos aprendices que se deben de dejar los celos a un lado que son personas muy celosas y determinantes en la vida o sea si tú le haces algo a la gente que nació en ese año jamás te vuelven a hablar así que tienen que modular completamente su carácter para empezar a avanzar pero siempre me dice esta carta el sí que la gente que nació en 1986 te dice que si vas a poder lograr lo que deseas en la vida que son muy buenos padres y siempre les gusta tener muchos hijos que tu número mágico va a ser el número 23 para la gente que nació en 1987 te sale la carta del mago pide que se te dará todas las personas que nacieron en este año cabalístico 1987 en cuestiones de arte música en cuestiones de diseño son gente muy creativa esa gente que nació en ese año aparte son gente muy apasionada gente muy intensa aparte muy espirituales que siempre su mente es muy fuerte que siempre lo que pida se les va a dar constantemente son personas muy infieles también les gusta tener dos o tres amores al mismo tiempo son personas que siempre están cambiando de casa o de ciudad para seguir avanzando en la vida son personas inteligentes y de mente poderosa por eso constantemente logran lo que desean en la vida que su número mágico va a ser el número 27 aparte esta carta del mago dice que siempre van a tener la razón el poder y la fortuna en las manos para la gente que nació en 1988 número cabalístico el 8 8 gente con un don especial gente que puede ver el futuro personas que pueden percibir lo que está pasando a su alrededor personas que fueron tocadas completamente por dios y por lo espiritual pero también por el diablo en 1988 todas esas personas que nacieron tienen lo espiritual pero también al diablo muy cerca de ellos que deben de ser muy conscientes que no deben de hacerse presos ni presas de los vicios del alcohol de cuestiones ilícitas por eso les sale mucho la carta de la justicia que son personas que están o mucho en la ley o están en contra de la ley por eso tienen que ser más inteligentes tienen que ser capaces de salir adelante en todas las situaciones que son personas que siempre te van a dar el mejor consejo que son psicólogos psiquiatras maestros doctores son personas que les gusta mucho acrecentar también los bienes y tener siempre dinero ahorrado para seguir avanzando lamentablemente siempre se divorcia o se separan de la familia o de la pareja pero buscan el amor constantemente su número mágico va a ser el número 32 para la gente que nació en 1989 es un número cabalístico el 8 y el 9 o sea es un año continuo 8 y 9 esa razón de ser todas las personas que nacieron en ese año son personas que son carismáticos vendedores creyentes en la familia son gente que siempre va a estar progresando pero tienen una debilidad muy fuerte son tercos ostinados resentidos que se envuelven mucho con los falsos amigos o falsos amores tienen que estar muy conscientes que desean en la vida para poderlo tener y te sale la carta del sol que definitivamente la gente que nació en 1989 los domina el astro rey o sea siempre les da por ir a la playa tomar el sol son gente de energía muy fuerte apasionados sensualmente dominantes infieles carismáticos y coquetos naturales pero siempre van a tener una pareja a su lado y siempre van a tener un negocio o un trabajo estable que los haga crecer en todos los sentidos esta carta me indica que también son muy ahorrativos o caen en lo codo en todos los sentidos o sea no les gusta gastar por gastar que su número mágico va a ser el número 16 para la gente que nació en esa década en 1990 el 9 o sea es un número cabalístico es el último número de los números reales es el principio y el fin el número 90 esa gente que nació en ese año o sea las personas que tienen ahorita 31 años es un número cabalístico es el 13 al revés son los que están dominando el mundo la gente que nació en ese año 1990 está dominando completamente el mundo en todos los sentidos en cuestiones de conocimientos en cuestiones de sistemas en cuestiones de internet en cuestiones de ingeniería de contabilidad de economía personas brillantes inteligentes hubo algo en el cielo que marcó a esas personas a que crecieran más en todos los sentidos y que te sale la carta del ermitaño las personas que contigo querétaro es orgullo de méxico vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad construimos el centro alameda un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo estadio olímpico querétaro un centro de arte emergente un polideportivo y un estacionamiento subterráneo seis años contigo pancho gobernador indirect este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal que en este mes va a estar haciendo las personas que las vivenidas con respecto a la una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Sara Rocha y te espero todos los viernes 10 de la mañana en Mamás SOS, donde vamos a compartir experiencias y consejos y todo lo que necesitas para disfrutar de ser mamá. ¡Suscríbete al canal! A veces siempre están solos o les gusta estar mucho tiempo solos porque les gusta estar en su compañía. No son egoístas, simplemente les gusta mucho su compañía y la comunión con Dios y espiritualmente. Son los mejores líderes, gobernantes, son los mejores políticos y son los mejores en cuestiones de ingeniería. Parte de ese año me indica que son los que están moviendo completamente todos los ejes en cuestiones de sistema internet. Pero lamentablemente son los provocadores de la guerra, del pleito, de que nada más su razón funciona en el momento de una discusión. Por eso las personas que nacieron en ese año tienen que tener cuidado con su carácter. Pero la carta del ermitaño me dice que siempre encontrarán la luz fuera del túnel o al final del camino. Y que su número mágico va a ser el número 26. Para la gente que nació en 1991, también un año de comienzo, de principio, 9 y 1. Todas esas personas que nacieron, que están cumpliendo 30 años, me están marcando completamente la carta del loco. Que esta carta me dice que su pensamiento vaga muy fácil, que les gusta todo. La música, de todos los géneros, el arte, de todas las formas. Les gusta llamar la atención. Gente muy brillante en todos los sentidos, pero a veces se pierde en su mismo pensamiento. O se sabotean en su mismo pensamiento. No se creen capaces de ser felices, ricos, estables, en todos los sentidos. Y se sabotean. Por eso la carta del loco a la gente que nació en 1991. Pero tienen algo muy bueno. Siempre van a tener dinero en la bolsa. Son personas que siempre tratan de tener algo guardado para los momentos de escasez en su vida. Pero esta carta del loco me dice que deben de tener cuidado en todos los sentidos. Que la gente que nació en ese año, es un año de principio, de elevación completamente de lo espiritual. Que les gusta todo. Los que marcaron la tendencia en la moda. Y los que van a marcar la tendencia en cuestiones de trabajo. Pero deben de ser muy conscientes en su mente. Y el número cabalístico, el 66. Para la gente que nació en el año 1992. Un año que marcó completamente la era del mundo. Fue la era del internet. Fue la era completamente de las páginas. De las redes sociales. De la gente que estaba tratando de inventar cosas nuevas para empezar a progresar. Fue la era de achicar completamente las distancias. Y juntar personas de otros países y de otros mundos para empezar a tener comunicaciones. Entonces es un año de comunicación total para las personas que nacieron en 1992. Son reporteros, artistas, locutores, gente creativa y de arte total en todos los pensamientos. Que creen en el amor. Que siempre van a tener una pareja a su lado. Pero constantemente sus celos, su carácter. Ser completamente dominantes los hace caer en tentaciones. En cuestiones de cortar con su pareja y andar con alguien más. O siempre buscar un pleito donde no lo hay. Por eso deben de ser muy conscientes. Pero en las cartas del tarot te dice el haz de oros. La gente que nació en 1992. Cualquier negocio. Cualquier trabajo. Cualquier cosa que empiecen en este momento. Les va a funcionar. Porque el haz de oros está detrás de ellos. El negocio. La prosperidad. Los bienes raíces. Comprar y vender. Cambiar el coche. Empezar a avanzar. Son personas que tienen la edad precisa. 29 años. Para empezar a madurar y saber lo que quieren en su vida. Cometen errores. Y garrafales. O sea, tienen hijos donde no debieron de tener hijos. Y no se esperaron a estar en una posición de trabajo y se sabotean. Por eso tienen que aprender de los errores y empezar a crecer. Y el número que los va a seguir siempre. El 01. Para el año 1993. El año que todo mundo estaba esperando. Es un año tan importante. Que estaba moviendo todos los ejes de la política en esa época. Todos los ejes de la guerra. Todos los ejes en cuestiones de empezar a tumbar gobiernos. Y empezara a sacar personas en cuestiones de dictadores. Fue un año tan importante. El 1993. Mucha gente dejó de existir para que nacieran nuevos. La creación divina. Acuérdense que para que alguien nazca tiene que morir alguien. Y ese año murió muchas personas. Pero nacieron mucha gente. 1993. Te sale la carta del juicio. Esta carta me dice que tú. En ese año que naciste. Desde el 1993. Te marca la carta del juicio. Que tú eres la última voz de todo. Eres el mandato total. Eres el que tiene el carácter suficiente. Para sacar adelante a su familia. A su pareja. A sus hijos. A su ciudad. A su pueblo. A su gente. Son personas que nacieron para eso. Para marcar el último punto de la historia. Por eso le sale la carta del juicio. Son personas que están diseñadas. Para entender todo lo que pasa alrededor. Y empezar a ser más creativos. Pero tienen un don muy importante. Es una percepción de todo lo que va a pasar. Son gente que tiene dones especiales. La gente que nació en 1993. Que perciben. Sienten. Ven. Visualizan. Todo lo que va a pasar en el futuro. Todo lo que está pasando en su momento. Son personas que les gusta mucho convivir con todas las gentes. Y con todas las razas. Por eso siempre salen de viaje. O constantemente se andan cambiando de ciudad o de país. Pero les gusta mucho verse bien. Les gusta mucho la cirugía estética. En cuestiones de cambiar de look. Son personas estilistas. Dentores. Son personas que siempre se están arreglando. Son diseñadores de imagen. Son personas muy muy fuertes en todos los sentidos. Pero son los que van a marcar el destino de la humanidad. Por eso les sale la carta del juicio. Y el número que los va a sacar adelante siempre de todos los problemas. Va a ser el número 03. Totalmente brillantes. Totalmente fuertes. Y diseñados. Esas personas que nacieron en 1993. Para ser lo mejor en este mundo. Llevar a toda la humanidad. A crecer en todos los sentidos. Aquí les dejo los 13 años maravillosos. Los 13 años que marcaron completamente la historia actual de la humanidad. Los 13 años que fueron de guerra. Fueron completamente densitos. Completamente brillantes. ¿Qué pasó en todas esas personas que nacieron desde 1980 a 1983? ¿Qué fue? ¿Qué dimensión? ¿Qué astros estaban en el cielo que dominaron completamente la mentalidad de ellos? Así que aquí se los dejo. Compartan, platiquen. Divulguen lo que dice Mono Evidente. Que está en YouTube. ¡Guau! Cristian, ¿cómo estás? Nuevamente muy contenta de estar en tu programa. Y dándole todos los tips maravillosos a todas las mujeres cuando salen de viaje. Lo más importante es que no te vayas por longa. Que no te vayas con, ay voy de vacaciones, voy a echar la flojera, no me voy a pintar, no me voy a arreglar porque quiero disfrutar, quiero estar tranquila. ¡No! Traten de pararse más temprano. Traten de disfrutar esas vacaciones arreglándote, viéndote bien. Escoge ropa bonita, cómoda por supuesto para que puedas viajar. En este caso yo traigo unos tenis que son taconcito porque yo estoy chaparrita y me veo un poco más alta. Y las que son altas también pueden usarlo para que se vean más formal, más elegantes. Yo creo que ahorita lo más importante es que si tú te vices bien, te vas a sentir bien. ¿Ok? Bueno, también cuando sales de viaje es muy importante que cuando salgas a caminar a disfrutar este lindo paisaje puedas ejercitarte. Yo creo que no hay que perder esa disciplina aunque salgas de viaje. ¿Ok? Yo por supuesto cuando venía yo caminando por aquí me encontré con unas escaleras que bueno, ahorita te las voy a mostrar cómo las voy a subir de tal rapidez que lo voy a hacer. Pero el tip que les voy a dar cuando subas escaleras es que lo subas en puntitas para que puedas hacerlo con rapidez y que sirva para el músculo. ¿Ok? Ok, vean, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¡Chequen! ¡Chequen! ¡En puntitas! ¡Vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! En puntitas. Yo te voy a venir a bajar de ladito y un poco más rápido. ¿Ok? ¿Ok? No olvides ejercitarte con salas de viaje No olvides vestirte bien No olvides maquillaje para que te veas bien en todas tus fotos Y que también si estás con tu pareja Te vea guapa No te vea codonga La parte importante de no ser codonga Es levantarte más temprano Para que puedas verte bien No te hagas codongues ¿Ok? Bueno, ahora otro tip para que te veas mejor Es correr Voy a correr ¿Ok? Bueno, supongamos que ya corrí muchísimo Cristian Ya corrí bastante Me la pasé muy bien Estoy disfrutando de esta linda velada Donde bueno, estamos viendo Toda la naturaleza hermosa Y ahora ya no pasaron Y yo creo que lo más importante Es que te veas bien Yo creo que también muchas de las mujeres Salen con los hijos ¿Y qué pasa? Ay, pues se aforda todavía más Porque piensa que no les alcanza el tiempo Mis respetos a todas las mujeres Quiero que ven eso Hola, precioso Hola 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 Hola, bonitas ¿Ahí vieron eso? La ardillita ¿Ahí está? Ok, ya está Ya se puede Para allá Ahora ya Ay Ay ¡Qué maravillosa eres! ¡Hola! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está la ardilla! Bueno, ya les enseñé una ardilla maravillosa. Hay que disfrutar sus viajes, hay que consentirte, hay que hacer ejercicio, hay que arreglarse, no te adóñes. Bueno, pues soy la misma y quiero decirte, Cristian, que voy a seguir corriendo porque no quiero llegar gorda a la ciudad de Querétaro. Te quiero, nos vemos la próxima. ¡Gracias, Cristiano! ¡Suscríbete al canal! Contigo Querétaro es orgullo de México Vinculamos la cultura y el deporte a la nueva realidad Somos la administración que más ha invertido en espacios deportivos y culturales públicos y de calidad Construimos el Centro Alameda Un conjunto urbano sin precedente que suma el nuevo Estadio Olímpico Querétaro Un centro de arte emergente, un polideportivo y un estacionamiento subterráneo Seis años contigo, Pancho Gobernador Inderec Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal Tierra Noble Curquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro Y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas Decídete hoy, ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curquilla Es mejor que no lo harás rápido Hija, baja ¡Esa arma, inmediatamente! ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora, vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! No. ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Un cine está en tu cabeza. Y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Nylat Films. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Señoras y señores, qué gusto saludarle. Muy buenos días, damas y caballeros. Bueno, el programa ya viene empezadito. Y mire, caminadito, 9 de la mañana con 2 minutos, 9 de la mañana con 2. Oiga, ¿cómo anda de ánimos? ¿Cómo anda su vida? ¿Cómo anda su día? Felicidad, amor, toda la cosa. Todo viene en casa, todo fluye. O es de los que está aguitado porque no le está gustando esta semana. Si no le está gustando esta semana, seguro, 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 seguro le gustará más la que entra. Así que échale ganas. ¿O no, Paquito? Yo, como digo una cosa, digo otra. Oigan, tenemos el día de hoy un hashtag. Es, fue por teléfono. ¿Ok? ¿Cuántas veces? No. Bueno, a mí sí varias veces me cortaron por teléfono. Sí, sí, sí. Oye, es que esto no funciona. Lo mejor es que esto quede aquí. Adiós. Digo. Digo, ¿verdad? En fin. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Recuerden, el día de hoy fue por teléfono nuestro hashtag. Dice, fue por teléfono que me dijo que se fue, que se fue de casa. Y que no sabía cuándo volvería a ver a los niños. Así de fácil, se deshace uno de la paternidad. Por cierto, yo tuve que llamarle. Si no, ni me entero. Saludos a Viri Rosas. Dice, fue por teléfono que me mandaron a la ALV. Sin explicación, solo un mensaje. Ni modo. La vida da mil vueltas. Y hoy solo deseo, solo le deseo que Dios le bendiga. Pues todavía te diste buena onda. Dice, fue por teléfono que me enteré que mi contrato ya no se renovaría. Que me quedaría sin trabajo en diciembre, pero por teléfono encontré otro. Todo el proceso fue vía virtual. Y acá ando con otro trabajo desde casa y sin conocer a nadie de forma presencial. Fue por teléfono que se terminó mi última relación. Hashtag por dos. Dice, fue por teléfono la felicitación que me hicieron mis amigos en día de mi cumpleaños. Y por cierto, hoy es mi cumpleaños. ¡Hombre, felicidades! A Vicky. Muchas, muchas gracias. Dice, fue por teléfono. Buenas. Buenas. Pandémicos. Huracanados. Ya es jueves. Dice, a veces quisiera hablar contigo por teléfono por las noches. Pero no recuerdo que te quedas dormida y se me pasa. Muy bien. Fue por teléfono. Dice que hace muchos años que no había celulares. Marcaba su casa para aunque sí escuchar la voz de la chava que me gustaba y te aprender los números de memoria. Claro, los más importantes. Muy bien, damas y caballeros. Les invitamos a que el día de hoy nos acompañen con este hashtag. Fue por teléfono. Bueno, y vámonos con información, ¿mandé? Ya está Leti Mercado. Momento de plumas de la desmañanera. Ya está Leti Mercado conectada, mi querida Leti. Bueno. Leti Mercado, como siempre, te saludo con muchísimo gusto y quedando pendientes justamente de nuestra salida en bicicleta. ¿No vi claro? No, no, no. Claro. Hay que programarla, amigo. Nada más que tengo que volver a agarrar la bicicleta que tiene como 15 años que no me subo a una. Pero el reto está puesto. Y hay que decirle a nuestra amiga Coco Antiveros, ya te lo dije, hay que llevar ambulancia porque yo creo que yo regreso en ambulancia. No, hombre, a Coco y a ti les va bien la ambulancia, más bien va por mí. Es que yo no corro ni por mi vida. Así es, mi querido amigo. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy espero que les guste esta reflexión. Y dice, me volví adicta, adicta a la tranquilidad, a la libertad, a la paz, a la soledad. A no tener que dar explicaciones a nada ni a nadie. A ser feliz con alguien, sin nadie o a pesar de alguien. ¡Básate, Alex! ¿Mande? No, 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 perdón, perdón. Y me volví adicta a regalarme todo el tiempo y espacio que desee a mí misma. Y no mendigar atención y cariño. Y no regalar a cualquiera la oportunidad de estar en mi mundo, en mi mente y en mi corazón. A disfrutar de la lluvia. A disfrutar los días maravillosos, como los días de sol, como los días nublados. Y me volví adicta a brillar con luz propia. A valerme por mí misma. A olvidarme del calendario y a creer que siempre es domingo. A quererme y hacer valer el amor propio. A sonreír y agradecer por todo. Amor propio no es pensar que eres perfecta. O creer que eres físicamente hermosa. Eso es validad. Amor propio es cuando reconoces la verdad. Cuando reconoces tus carencias, tus límites, tus defectos. Y te aceptas, te amas y eres feliz a pesar de todo. A todo eso me volví adicta poco a poco. ¿Qué les parece, amigos? Como siempre, muy agradecido y muy importante tu reflexión, como siempre. Te quiero mucho, te abrazo. Y eres una persona muy especial en este programa y para mí. Muchísimas gracias. Un beso para todo el equipo. Muchas gracias, Paquito, en Karina. Y a ti te quiero mucho, corazón. Feliz día para todos. Muchas gracias, Leti Mercado, como siempre, como todos los jueves aquí en La Desmañanera. Señoras y señores, momento de continuar con la información. Te saludo, queridísimo Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. ¿Todo bien? Buen jueves. Bien, gracias a Dios. Todo muy bien. El fin de semana un poquito con infección en la garganta. La rasperita. Sí, de jueves a domingo me guardé. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Llovió. Sí. Llovió. Y de alguna manera u otra nos tocó. Y cometí el error de que en la noche anterior dejé abierta la ventana del lado donde me duermo. Y bueno, pues el resfriado al día siguiente estaba cañón. Y me dio por una infección. Pero ya te la estás tratando. No, ya, ya salí todo. Sí, ya. Gárgaras de astringosol son rehueltas. Dígame, abuelo. De verdad, ¿eh? Esta es una receta casera. Gárgaritas de astringosol con una pizquita de bicarbonato. Uf, buenísimo. Sí, bueno. ¿Ya se desconectó el de ti? ¿Ya? Ah, no. Oye, amigo, a ver, tenemos un hashtag el día de hoy. Fue por teléfono. Es que por teléfono te puedes enterar, ya sea por llamada, por WhatsApp, o por Twitter ahora, o por Facebook, ¿no? Te enteras de muchas cosas. No necesariamente porque la pregunta podría ser obvia por llamada, pero te enteras. Sí, no, yo me enteré por Facebook que mi exnovia ya llevaba tres meses y un día antes había terminado conmigo. Las cuentas no me cuadran, pero bueno. Fue por Facebook, ¿no? Pues mira, te enteras de muchas cosas, de malas noticias. Sí. Ahora, en el año pasado, pues de muchos fallecimientos que no están esperados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso fue lo que si yo te puedo decir por teléfono, por el Face o por Twitter, de lamentablemente la pérdida de vidas de muchos conocidos o de muchos personajes que los admiras, que los ves o los lees y de repente ya no están. Y yo creo que ese sería mi punto. ¿Tu anécdota? Sí, tomando lo reciente que es, por supuesto, la pandemia y que por las redes sociales te enteras a través de tu teléfono inteligente que lamentablemente perdieron la vida. Cuando tienes apenas algunos días que los acabas de ver, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Mira, dicen, fue por teléfono, me hablaron porque me gané un automóvil último modelo. Qué emoción, hoy lo recojo. Hombre, felicidades. Oh, bueno, son de las excelentes noticias, ¿no? Sí. Que ojalá y les den nuestro teléfono a esos mismos. Oye, ahorita que me acuerdo, fue por teléfono a una tía. O sea, le hablaron, le dijeron, se acaba de ganar una camioneta de último modelo. Seiscientos mil pesos, nada más no se llama ahorita. O sea, depósitenos, este, treinta mil pesos para el gasto de traslado de la camioneta. Sí, y ahí va. No, bueno. Se dio mucho tiempo eso, ¿eh? Hace que será unos seis años. ¿Todavía? Todavía. Todavía, sí. No, bueno, pues. Sí, todavía siguen haciendo maldad. Fíjate que sería interesante un día a platicar con alguien de fiscalía. Ajá. Para que nos platique. Ajá, para que también la gente agarre la onda y cuando vea una situación así. Que esté prevenida. Sí, claro. Porque de repente sí les ven las caras de inocente, pero bien bonito. Híjole, sí. La emoción les gana a la gente, ¿no? Es que, a ver, ¿cuánta gente no conocemos que le dices? Oye, te acabas de ganar, aunque sea, dos mil pesos. Sí, 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 lo que sea. Lo que sea. Pero, por Dios, no todo es tan fácil y tan sencillo en la vida. A veces escuchamos programas de tele, programas de radio, donde te dicen, y estás al aire y te dicen, empréndale al radio, póngale aquí, estás participando, y por obvias razones sabes que estás haciendo algo para ganarte ese dinero. Pero que te mande un mensaje, si acaba de ganar usted 25 millones de pesos, una casa de campanero y tres camionetas lobo, pero deposite 300 mil pesos para que le podamos liberar todo, entonces no es un regalo. Claro, no, no. Entonces no es un premio. Sí, no. Oye, déjame meterme un poquito de grilla. Hay otras, y recientes. Hay rifas de aviones sin avión. O sea, mucha gente cayó. Sí. Y ahorita venía escuchando una noticia nacional que los 245 millones de pesos no saben dónde están. No me digas. Que no saben, no aparecen. Han de estar jugando a las escondidas, o bien, me digas, volando. Sí. Han de estar volando con ese avión. A ver, fíjate, ahorita es algo incierto. Todo el mundo, sí, ya pasó lo del tema del avión. ¿Qué carambas pasa con el avión? Porque el avión lo tiene que echar a volar sí o sí, porque es parte del mantenimiento. Es que todos los días ese avión... ¿Cuesta? Cuesta millones de pesos. ¡Lana! Sí. Entonces ya nos salió tres veces más caro el avión que lo que realmente costó. Y que es el cuestionamiento. ¿Cuánto cuesta un tipo de avión comprarlo? Pues no se preocupen, ¿qué creen? Ya se gastó tres veces más por no usarlo. Yo ya se había hecho mi plan de trabajo por si ganaba. Sí. De veras, ¿eh? Ya estabas pensando cómo rechazarlo. Porque mira, dije, si me gano el avión, dije, las primeras dos semanas, si lo voy a ocupar para echar, quiero echar unas conchas con nata ahí en el hotel Hilton que está ahí por Bellas Artes. Sí, sí. Vámonos en el avión, tomo un taxi, llegando allá y pues ya, ¿no? Además me imaginé yo manejándolo. Bueno, no sé en qué sueño sería. Que te quiere decir que a la playita, pues el avión aguanta, ¿no? Ya después dije... Hasta con cuates, ¿no? Ya ves, sí. Claro. Y te iba a invitar a ti, amigo. Ah, muchas gracias. Oye, pero imagínate, si lo ves... Imagínate que si hubiese sido real, que llegas y te dan un avión. Y dices, bueno, ¿cómo le sacas negocio? Una de dos. Lo rematas a menos del 50 por ciento. De todas formas, para cualquier mortal, es una muy buena lana. Claro. De eso a nada. Claro. Porque compraste un boleto de 500 pesos. Sí, o sea, es como los que llegaban haciendo la broma de... Se acaba de ganar un elefante, ¿no? Y te ponen el elefante afuera y dices, ¿qué carajos hago? ¿Dónde lo meto? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces dices, te dan un avión. Va. Dije, pues lo vendo a una aerolínea o lo rento a una aerolínea. Y es una rentita segura de mínimo 30 años. Pero además, ¿qué condiciones también? Porque seguramente el tema de la competencia, si lo quieres rentar, también, a ver, espérame. ¿Por qué lo vas a rentar más barato que los que se han dedicado por años a rentarlo? Ah, porque se me da la gana. Pero no, ahí va a ser competencia ilegal. Mejor venderlo, sí. Oye, pues yo quiero la mitad de lo que cuesta ese avión. Ahí no hay problema. Porque si lo rento, mira. Imagínate. Vamos, pensando así negocios. Ajá. Lo rotulas. Hasta le puedes decir a Luis. Oye, tenemos un avión para rotular con toda la imagen. Imagínate. O a Bachoco. Imagínate la imagen de todas las campañas que hacen de Bachoco. O de Camel, o de Coca-Cola. Ah, sí, sí, sí. Lo rotulas, que ahí le bajas una lana en la renta, más la renta que le sacas con la aerolínea. Mi hermano, estás construyendo, o sea, ese es pensamiento de tiburón, ¿eh? O sea. Pero ya lo han ofrecido para muchas cosas. Ya, hasta para ya. Para trasladar a los olímpicos. Ajá, que tampoco les servía. No, que no quisieron. No, porque como van desfasados, y ya habían comprado con mucho tiempo en participación su vuelo, pues dicen, pues, a ver. Primero, no vamos todos. A lo mejor lo económico es lo de menos. Pero van desfasados. O sea, no pueden llegar a la Villa Olímpica todos juntos porque tienen su programación por de acuerdo a su día de competición. ¿Sabes a quién mandaría en ese avión? ¿A quién? A los paralímpicos. Sí. Es un lujo que lo vale. Había que ver. Sí. Por eso te digo, pero el tema de cuándo les toca la competencia. También son 15 días. De que vayas apretado. Sí. Y luego en las condiciones. Pero tampoco lo quisieron. Y luego dijeron, bueno, vamos a rentárselos a los multimillonarios del mundo. Pues, ¿qué crees? Ellos ya tienen. Sí, de hecho, tienen. ¿No? Más nuevo. Sí. O sea, no sale. Ahora sí que no sale ni en rifa el avión. Pero bueno. En fin, señoras y señores. Vamos a continuar. Rápidamente, son las 9 de la mañana con 17 minutos. ¿Tengo que ir a corte o qué onda? ¿Sí? Vámonos a pausa. Lo que digan que viene. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas gálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Al despertar somos más papás. No, más mamás. Somos más chefs. Más amigas. Somos más emprendedores. Más hermanas. Somos más creativos. Más empresarias. Somos más curiosos. Somos más tecnológicas. Bueno, somos más al despertar. 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 Tenemos respuestas, propuestas, oportunidades a tu anhelo de emprender un negocio propio. Sigue tu espacio, el negocio y la franquicia que buscas todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de SM Radio. Te invita Mario Antonio Morales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los segundos te alcanzaron. Básicamente. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Muy bien, con mucha dinámica en el municipio. Después de las Vedas. Sí. Se nos fue acumulando como el trabajo. De Vedas, de informe. Sí, bueno, y en el informe muy dinámico, por supuesto, para poder hacer llegar a la ciudadanía, pues el recopilo de tres años, en el caso del municipio de Luis Nava. Información clara, información amigable. Así es. Amigable, que ese es el gran reto ahora de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo saber comunicar lo correcto a las personas que están representando? Porque, bueno, pues muchos años vivimos en formato de los informes en donde, pues, echaban cuatro, cinco horas, ¿te acuerdas? En aquel entonces, los ochentas, principios de los noventas todavía. Y, bueno, pues ahora después la pasarela para saludar al, ya sea alcalde, gobernador, presidente de la república, que era la saludada que también duraba. Arriba y adelante. Dos años, sí, dos horas, tres horas ahí saludando. Pues eso ya se terminó y el reto es cómo comunicar a la gente que exactamente has hecho bien el papel. ¿Cómo se comunica hoy en día? Hoy se comunica muy fácil, con palabras sencillas, con muchas imágenes, o sea, muchas fotografías. Resultados. Y muchos videos en donde se dan los resultados, por supuesto, pero antes era puro escuchar o ver al que lo está informando. Así era antes. Ahora ya la mercadotecnia ha cambiado en los medios de comunicación. ¿Sabes qué, Alex? Hay que decir algo. Hoy en día, tengo muy presente en los primeros días que llegaste aquí, cuando decían, oye, es que tú puedes hablar y pedir al municipio el tema de una reparación de tu banqueta. Así es, sí. ¿Y cuántas personas no lo sabían? No lo sabían, por supuesto, claro. Que llevaban siglos con la banqueta horrible. Sí, sí, sí. Y que también es válido que nosotros como ciudadanos levantemos la mano y digan, oye, esto está mal. Así es. Oye, ahí esa coladera, pero si no levantan la mano, hay muchísimas actividades. Y poníamos inclusive el ejemplo de la tragedia que pasó en el metro de Ciudad de México. Es que es imposible darle todo un mantenimiento por presupuesto, etcétera, etcétera. Pero Querétaro es una ciudad que ha sido, que ha ido tomando esta forma de planear su crecimiento. Así es. Entre lo que cabe, cuando Querétaro creció en 12 años. Pero exorbitantemente. Y sigue. Enorme, sí. Y sigue. O sea, no es un tema que se ha detenido. Es más, no, hombre. Te fuiste corto 12 años. De 20 años, o sea, del año 2000 para acá. Sí, su fama. Y Querétaro. En ese entonces Querétaro ya se veía con un nivel de crecimiento. Ahorita volteas y ves como pandemia. Sí. Ya se acabó el 2020. ¿Cómo ya vamos al 2022? O sea, así fue el crecimiento. Y de alguna manera es bueno que en el municipio hay cosas que se hacen. Que es importante cacarear el huevo. Sí. Pero también hay que cacarear el huevo cuando hay detalles de que a lo mejor no entran en un programa. Como la reparación de las banquetas. Que no es, ah, sí, voy a cambiarle la calle y las banquetas. No. Tienes más tu banqueta, la puedes reparar. Tienen el plan de trabajo con los perritos. Tienen un plan de trabajo para las pavimentaciones. Los alimentos en caliente. Exacto. Todas estas cosas que es importantísimo saberlas. Y quiero decirlo ahorita. La verdad es que reconocerte la iniciativa que tuviste por tener una voz aquí. Que pudiera comunicar lo que la gente no sabía que existía. Y en 5 o 10 minutos que tenemos la oportunidad de estar aquí. Lo informamos y la gente entonces ya más sabe. Y esa gente que se enteró los platica con otros vecinos. Y eso es lo interesante de los medios de comunicación. Cosa que te agradezco aquí públicamente, por supuesto. No, hombre. Que nos abras ese espacio. Y ahora con las mascotas que también por aquí se ha hecho buen tema. Oye, habíamos quedado el lunes de ver todo esto. Sí vamos a hacer un programa completo. Ok. Allá. La buscamos, lo planeamos bien. Porque si queremos fomentar la educación de la adopción. Quitar lo que decíamos el lunes. Se tiene una mala idea. Volvemos a lo mismo. Hay que comunicar las cosas. Hay que cacarear el huevo. Porque a veces tenemos la idea de que perrera igual a va a haber matadera masiva de animales. Sí. La neta. Sí, la gente luego lo pinza. Sí. Eso, ya se fue a la perrera y ya lo van a matar. Sí. Cuando hoy el concepto se ha cambiado totalmente. Hay un proceso muy largo de promoción, de adopción. Y ya cuando el perro realmente, porque llega en condiciones de muy malas enfermedades. De salud. Entonces ya se considera ese tipo de cosas porque puede ser que contagie a los demás. Y que también hay que decirlo. Hay métodos distintos. Así es. Para que el perrito no sufra. Así es la mascota. Porque esa idea que se tenía de que le echaban agua al patio y le ponían la batería del coche. Sí. Se sonaba muy inhumano. Sí, así es. Así era. Sin embargo los procesos no son así. Ya no, ya no son así. Son distintos. Es algo que también se agradece. Habla de humanidad, de empatía y se agradece. De empatía a un ser vivo que nos hace mucho tiempo compañía. Que eso es lo que nosotros queremos también orientar, además de la adopción, es que es una mascota, ¿no? O sea, es una compañía del ser humano que tiene una función y que los dos tenemos vida y que vivimos para acompañarnos. Y que tenemos que ser empáticos con ellos siempre y la gente tiene que aprender a ser empática en toda la extensión de la palabra. Y te quiero decir que en Querétaro nos hemos dado cuenta. De 30 años para acá la cultura de tener mascotas ha sido mucho más estricta, más consciente principalmente. Ya no ves esos perros en las calles que por cada uno que tenías en casa había cinco o seis en la calle. Ya no lo hay, ya... Ha sido un tema más controlado. Sí, sí, pero por conciencia no solamente de la autoridad, sino principalmente del ciudadano. El público se ha hecho responsable poco. Ha cambiado un poco esa cultura. Todavía hay perros ahí. Todavía, pero no como hace 15, 20 años. Y creo que son zonas específicas. Me refiero a zonas ya muy marginadas. Donde todavía existe la... Ah, sí, llegó un perro. Ah, acércale un poco de caldo con tortillas y ya el perro... No, ha habido ahí un tema que poco a poco se va modificando, pero tienes razón. Ya no vemos tanto el tema del perro, el típico perro callejero. Callejero, así es. Creo que ya vemos ahorita mucho que se atropellaron al perro. Fue más por irresponsabilidad del dueño de haberlo dejado salir sin correr ni nada. Que se le abrió la puerta de repente y se escapó el perrito. Exacto. O no está acostumbrado. Ya ha sido ya más un tema así. Más por ese lado, así es. Pero ya no vemos en las calles de Callejero... Las jaurías que se les llaman, ¿no? Ajá, tanto la jauría o el típico que encontrabas a cada ratito perros atropellados ahí en el piso. Sí, quién sabe quién era. Ajá. Sí, sí. Ya no vemos tanto eso. O sea, vemos a lo mejor en 5 de febrero en los centrales, insisto, casos específicos que se ve que el perro se puso nervioso, se atravesó y... Sí, esa es la cosa. Sí, pero bueno, porque es bueno que la cultura sea así. Sí, y ahora el tema que te traigo también es de cultura en cuestión de algunas actitudes y también costumbres que debemos de tomar, que antes en el pasado se hacía, pero lo realizaba más la autoridad que el propio ciudadano. Y en esta administración municipal de Luis Nava lo que se ha estado haciendo son programas innovadores, por supuesto con el apoyo de la ciudadanía y uno de ellos que se hizo desde el principio se llama Respira Querétaro. Seguramente lo has escuchado tú, Cristian, y también en la auditor que nos ve y nos escucha, de que se ha venido fomentando la cultura de poder plantar un arbolito. Pero ya no lo hace la autoridad solo, ya lo hace junto con otras autoridades, pero además principalmente los ciudadanos. Y al que se le fomenta mucho la participación a que vaya a adoptar el arbolito es al niño con el papá o con la mamá o con la familia completa. Porque entonces le estamos diciendo a nuestros hijos, este acto que estamos haciendo es importante y lo hacemos en familia. Y vamos, regresamos a nuestra casa, lo plantamos o en el frente, en el jardín que tenemos y lo estamos cuidando. Eso es lo que estamos haciendo hoy en el municipio, en el programa Respira Querétaro, que coordina acertadamente la dirección de ecología del municipio de Querétaro. Este, donde el secretario es Genaro Montes y por supuesto lo diría el alcalde Luis Nava. Y para eso vamos a hacer una actividad nueva en esta continuidad del gobierno municipal, de que vamos a donar para el día de mañana un número importante de árboles que puedan ser adaptables para su casa o para el jardín donde viven, o el parquecito donde ellos, ustedes viven. Y vamos a estar entregando ahí las planadas de la delegación mañana 20 de agosto de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Sí, bueno, si se nos agota y tenemos una buena respuesta, bueno, pues no llegaremos a las 2, pero bueno, pues ahí estaremos entregando, adoptando para los ciudadanos que quieran ir este tipo de árboles. Y entonces les vamos a dar hasta un formatito de adopción y todo para que la responsabilidad que vean es que es en serio. Y lo más importante es que puedan acudir con cubrebocas, por supuesto, porque lo vamos a estar cuidando la parte de la contingencia y por supuesto mantenerla a sana distancia que ahí vamos a estar para coordinar esa parte. Entonces, los invitamos para que mañana nos... Hiciste que me acordara de mis épocas de preadolescente y adolescente. ¿Por qué? Cuando nos regalaban los arbolitos y a plantarlos, pero ojo, en estas épocas te daban el arbolito y yo te planto donde se le dé la cana, ¿no? Así es, así es, así es. Conozco un lugar acá por corregidora donde está la calle y un árbol en medio, ¿no? Inclusive decían, ahí está, este, de las primeras víctimas de la pandemia, de los arquitectos de pandemia. Sí, aquí en el árbol en medio, ¿no? Pero que, 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 que padre que lo estén haciendo así, que se planee, que se haga de una, de una manera, eh, eh... Para mí es una, era una actividad familiar. Sí, así es, así es, es totalmente... Una emoción, una ilusión decir, este arbolito yo lo puse. O sea, ya se ha perdido mucho, pero qué padre cuando llegabas de niño, pasabas en el parque y decías, este árbol yo lo planté. Así es, así es. Y eso le daba un significado muy, muy... Sí, y hoy cuando hablas de la planeación, ya también se ve qué tipo de árbol tiene que ser. Antes era el que sea... Sí, el que caiga, el que destruye banquetas, el que... Exactamente, así era antes. Era un buen propósito, pero había un desconocimiento total. Y la gente lo aceptaba porque no sabía que iba a pasar eso. Hoy lo que tenemos, que hablábamos hace rato de las banquetas, no es solamente debido al uso, sino por las raíces del árbol, que en su momento se plantó con buena voluntad, pero no sabíamos que iba a ocasionar ese tipo de problemas. Exacto. ¿No? Que si la raíz se expandía o crecía hacia abajo. Así es, hoy ya no se hace para aquellas plantaciones con raíces hacia los lados, como es el trueno, como es el famoso dólar que le llaman, ¿no? El álamo blanco y todo eso, que extienden sus raíces hacia los lados. Ese ya no se entrega. Eso es para las áreas... Son las boscosas, ¿no? Son las boscosas, sí. El trueno da... el focus, perdón, este... da una sombra muy padre, pero no sirve para plantarlo en caso. El trueno es un arbusto, perdón. Ese es el arbusto, pero... Pues yo sabía que el trueno mata, depende de cómo usted la lluvia te cae el trueno. Ya valió. Bueno, ese es otro. Ese es otro trueno. Pero bueno, aquí ya se planea y se entrega el árbol que pueda recibir la familia y que lo pueda plantar sin ningún problema de que pueda tener después una ruptura del sistema hidráulico de su casa o de la barda. De la barda, de la banqueta, de las tuberías. De las tuberías, sí, sí, sí. Y luego un relajo y tenían que tirar el árbol porque... no, no, no. Y ahí era una lástima porque el árbol frondoso... Y el árbol que culpa tenía, ¿no? Así es, así es, sí. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo en el municipio. Los invitamos para que nos acompañen hoy de nueve a dos de la tarde o hasta donde se agotan los árboles. Ahí en las planadas de la delegación, en la avenida Tlaloc, entre Pie de la Cuesta y Sombrerete. No es necesariamente que vivan en la delegación los que acudan porque nuestras instalaciones, pues, abarcan varias dependencias y no necesariamente va gente nada más de Primero González, sino de casi todo el municipio. Pues ahí está la invitación. Ahí está. Ahí está la invitación justamente. Para que nos acompañe. Para que podamos acudir con... Además, como parte de la misión de vida, tienes que sembrar un árbol. Ah, sí, por supuesto, también. Claro. Yo tenía pendiente lo de escribir un libro, pero yo creo que lo voy a hacer podcast. O lo voy a hacer serie. Ya ando haciendo negocio con Netflix. Pero es que te tienes que adaptar a los tiempos, ¿no? Sí. Me parece muy bien. Que sembrar un árbol, escribir un libro, ¿y qué más? Y tener un hijo. Tener... Eh... ¿Qué? Le vengo... Bueno, yo en mi caso vengo manejándole perro, pero este... Este... Que es como responsabilidad de un hijo. Sí, es así. No, sí. Cuando tienes un perro es alguien de la familia y hay que cuidarlo y procurarlo, ¿no? Debe ser compañía de la familia. Sí, claro. Pero es parte de... Es parte del entorno de la familia, claro. Sí, 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 sí. Sí, no, hombre. Por eso, pero... Fíjate, el otro día... De la familia. El otro día vi como una señora sacó a su perro sin correa. Y volteé y le digo, no, llámame sobreprotector. Yo no puedo sacar a mi perro sin correa. No puedo. Lo que pasa es que este perrito está muy adestrado, o sea, está deseducado. Lo que quieras. ¿Te encarga un perro de esos agresivos? Sí, imagínate. Sí, no, tienes toda la razón. Sí, eso sí. O sea, yo no podría. Sí. O sea, yo veo que está en peligro mi perro, lo abarazo y me hago bolita y lo protejo, ¿no? Sí, sí, sí. Como la mascota te protege en algún momento. Exacto. ¿No? Sí, es recíproco. Sí, sí, sí. Claro, sí. Pero bueno. Muy bien, Alex. Oye, ¿te parece si vamos a ver el mensaje precisamente que el día de ayer compartió Francisco Domínguez? Vamos a verlo, con mucho gusto, claro. A todas y todos quienes fueron protagonistas de esta historia, digo con toda la emoción y gratitud, gracias, muchas gracias. Ha sido un honor servirles. Quiero aprovechar este momento para hacer un especial reconocimiento a las héroes y heroínas que han sacrificado todo para salvar la vida de los demás en esta terrorífica pandemia. Empezando por las y los trabajadores de la salud. Han sido tiempos dolorosos, difíciles. Esta pandemia nos definió ante la historia y ante nosotros mismos. Su gran lección es la empatía como deber social. Nos recuerda lo vulnerables que somos cuando nos necesitamos unos de otros. Dimos muestras de interés y solidaridad para proteger la vida, la salud, el ingreso. Mis palabras no bastan para agradecer a la población queretana su confianza. Hay una vía hacia el porvenir con bienestar, la vía queretana. No es solo una vía, es una alternativa, una opción y es también una actitud ante la vida. La vía queretana es la que cree que la formación de valores de cada niña y niño a través de su educación determina su futuro y se conecta y concreta en el hogar y en la escuela. La que sabe que el aprendizaje no termina nunca. La vía queretana piensa que es la familia, la mejor productora de riqueza en su más sentido amplio de sueños, de cariño, de proyectos, de empleo, de solidaridad. La que concilia para crecer y repartir los frutos del crecimiento. La que tiene fe en el otro y jamás apuesta por la ruptura o la división. Porque nadie que ame a Querétaro puede aspirar a dividirlo. La vía queretana es la que sabe que hay talento en todas y todos. Que somos tan buenos como el mejor y que trabajamos para triunfar. La que no le teme al mundo ni le rehúye a competir. La que quiere a su gente. La que supera la pobreza y que quiere una clase media. La que respeta profundamente a la mujer, al derecho a ser diferente y que no juzga por la condición económica o social. La que abre sus brazos a quienes vengan a compartir sus empeños y sus sueños. La vía queretana cree en la empresa, en la propiedad privada, en la libertad, en el Estado de Derecho. En la mano firme del Estado para hacer cumplir la ley. En que nos necesitamos para no dejar atrás absolutamente a nadie. Por empatía, pero sobre todo por un deber moral. La vía queretana, en suma, la que cree en el estudio, en el trabajo, en el esfuerzo para construir cada día un mejor porvenir. La que cree en la dignidad de dar y no recibir. Esa es la filosofía que nutrió mi gobierno. Y esa es la vía que la gente eligió para continuar construyendo su destino por seis años más. Los invito. Contagiemos de entusiasmo a todo el país. Un México mejor es posible. Queretanas y queretanos, este es el último informe que rindo como su gobernador. Desempeñar este cargo ha sido el más grande honor de mi vida. Siempre queda la sensación que se pudo hacer más. A ustedes les corresponderá juzgar mi labor y mi desempeño. Solo me resta refrendarles que en todo momento entregué lo mejor de mi capacidad, de mi tiempo, de mi talento para cumplirles. Seguiré mi camino y refrendaré mi origen de cercanía, de decoro, de trabajo. Aspiro a encontrarme en las calles queretanas, a que me sigan diciendo como siempre, por mi nombre, Pancho. Los convoco a cerrar filas, a trabajar con unidad y con entusiasmo, a seguir ascendiendo. Somos lo mejor de México. Orgullo del país. La adversidad no nos dobla. Los desafíos no nos atemorizan. Hagamos de la vía queretana una más ancha y más generosa. Que sirva para dar certeza al país, a nuestra nación, de que sí hay de otra. Digamos con emoción y sudor a todo México y al mundo. Sí, soy orgulloso queretano. De corazón, muchas gracias. Pancho, gobernador. Seis años contigo. ¿Cómo se llama este museo? ¿Dónde está Pancho? ¿Cuál? El Sumaya no es, amigo. Dice no es. No, hombre, quisiera el Sumaya tener ese pasillo. Es que esa casona que tenía su pasillo, que lo adaptaron, le pusieron este, como, es que no sé si le pusieron policarbonato, vidrio, no sé. Pero la iluminación y el pasillo y las vidas se ve impresionante. Se ve padre. ¿Lo podemos poner? ¿Dónde está el cierre? ¿Dónde está el cierre? Bueno, desde la publicidad, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, amigo, sí, sí, sí. Mira, ese pasillo. ¿Viene más? Está al lado de la cruz, de la iglesia de la cruz. Ah, ok. Adelantito, adelantito. Esa, esa, esa imagen. Páusala ahí. Hasta, hasta Pancho está sonriente de pasar por ahí. Ve, no le borras la sonrisa porque Pancho está ahí. No, es muy bonito ese lugar. Y que cree, es Querétaro. Así es. Está padrísimo. Querido Alex, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Te quiero. Muchas gracias por el honor de compartir aquí estos minutos. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Lunes. Si Dios quiere. Claro que sí. Aquí tendremos y le daremos seguimiento. A ver si nos, también si nos ayudan con el catálogo de, 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 de animalitos para adopción. Sí, por supuesto. Hay que hacerle ruido. Órale. Porque la gente, cada día, cada día son, 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 este, más las personas en la cultura de la adopción. Y necesitamos que sea más. Sí. ¿No? Sí. Y ojalá un día no haya ya tantas adopciones. ¿Por qué? Porque entonces hay mucho más conciencia. Claro. De que todos tienen el, la mascota que quieren, ¿no? O como no, o no falte el compadre que quiere gastar sus treinta y tantos mil pesos en una mascota. No, no, por favor. Más al adestramiento. No, 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 no. Un perro adoptado es un perro cien veces más agradecido. Más agradecido, sí. Sí. Sí, por supuesto. Que ya viene de una situación de calle, de maltrato. Principalmente de maltrato. Y cuando le cambias eso. Sí. El animalito. No, bueno. Y reconoce luego, luego. Claro. Bueno, pues vamos a fomentarlo, pero que todos tengamos una conciencia de que hay que tener menos perros en la calle. Sí, sí. Sino en la casa. Y la verdad es que lo único que distingue un perro de 20 mil pesos a uno adoptado es la raza. Pero el agradecimiento es mucho mayor, como tú me lo dices, de aquellos que se adoptan. Es correcto. Amigo. Ahí estamos. Te quiero. Gusto verte. Gracias, seguramente. Señoras y señores, es momento de irnos a una pausa comercial. 9 de la mañana con 43 minutos. Regresamos. Regresamos. No puede ser. Hija, Ana, ¿estás bien? Sí. 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 No puede ser. ¡Suscríbete al canal! Para escriturar, con entrega inmediata, informes al 442-604-7615, 442-604-7615, tu casa en el campo a solo 20 minutos de Querétaro, en Guimilpan. Tenemos respuestas, propuestas, oportunidades a tu anhelo de emprender un negocio propio. Sigue tu espacio, el negocio y la franquicia que buscas todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de SM Radio. Te invita Mario Antonio Morales. Gracias a todos, vámonos con toda la información vial. Déjame comentarte que hay incremento del tránsito en la avenida Paseo Constituyentes, de Paseo de Tejeda, avenida 5 de Febrero. Tránsito lento en Boulevard Bernardo Quintana, de Paseo de la Colina, avenida Constituyentes. No te recomiendo avenida 5 de Febrero, ya que va lento, de avenida Coahuila, avenida Zaragoza. Lento, avenida Luis Pasteur, de Circuito Moisés Solana, a San Diego de los Padres. Tome precauciones, en Boulevard Bernardo Quintana ya se reporta un accidente, esto a la altura de carretera 57 con dirección al norte. Y el clima para el día de hoy es de un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 19 grados, espera una máxima de 29 y una mínima de 12. Por último, déjame recordarte que si viajas a la Ciudad de México, no circulan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde a terminación 1 y 2. Y esto es todo por el día de hoy, que pases un excelente día, gracias y hasta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. El huracán Grace impactó como huracán categoría 1 al sur de Tulum, Quintana Roo. Durante este día cruzará la península de Yucatán como una tormenta tropical, pudiendo intensificarse nuevamente a huracán una vez que ingrese en el Golfo de México durante la tarde. En su recorrido, el sistema ocasionará probabilidad de lluvias intensas a torrenciales, rachas intensas de viento y oleaje elevado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, la onda tropical número 22, sobre el Istmo de Tehuantepec, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, así como la circulación de Grace, originarán lluvias puntuales muy fuertes a intensas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre el sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, e inestabilidad atmosférica superior, producirán chubascos en el centro del país, incluido el Valle de México, así como lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre entidades del Norte y Occidente de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, saludos a todas las personas que amablemente se conectan. Rápidamente comentarles, fue por teléfono que sube que la esposa de mi amigo Fran, con el que estaba hablando en ese momento, estaba ejercitándose la mandíbula con su berenjena. ¿O qué? ¿Qué mix con él? ¡Eso, mamona! Según él, muy discreto y atento, ese día me molesté porque no se debe de comer pan en frente del hambriento. Totalmente de acuerdo. Angélica Rosales, ya la tenemos en línea. Mi queridísima Angie, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Oye, Angie, a ver, hashtag me fue por teléfono. Fue por teléfono. Ay, una vez cortamos por teléfono. ¡No! ¿Con el cacas? No. Ah, bueno, está bien. Muy bien, Angie, adelante. Muchas gracias, Chris. Pues precisamente vamos a empezar con una pareja porque Anuel durante un concierto envió un mensaje a Karo G para que regrese con él. Pues por esto los fans de la pareja se encuentran a la espera de la respuesta de la cantante, pero también cabe recalcar que no es la primera vez que Anuel intenta regresar con ella. La ruptura fue confirmada en abril, desde antes ya había rumores, pero aseguraron que pues terminaron así que en buenos términos y que el amor continúa. Ya veremos qué pasa, si regresan o no. Por otro lado, nos vamos con Laura Bozzo porque la Fiscalía General de la República solicitó al Interpol emitir una ficha roja para buscarla y localizarla. Tiene una orden de aprehensión por evasión fiscal y el pasado jueves 12 fue vinculada a proceso por 12 millones de dólares por un inmueble embargado por el SAT y pues que ella quería vender. Ella tiene una orden de prisión preventiva justificada, tenía 48 horas para presentarse en un penal del Estado de México, pero no se presentó. Entonces, pues ahora iniciaron con la ficha roja y la están buscando en 190 países. Y finalmente nos vamos con Marlene Favela, quien a través de sus redes sociales se despidió de sus compañeros del foro de grabación porque ella no va a participar en la telenovela La Desarmada. También pues mediante redes les deseo éxito a sus compañeros y se rumoraba que tenía problemas con la protagonista, quien es Lidia Brito, por una maquillista. Sin embargo, pues la también actriz comentó las publicaciones de Marlene y le dice que fue un placer haber trabajado con ella. Entonces, pues, quién sabe qué pasa ahí, pero ya Marlene sale de la telenovela. Y hasta aquí los espectáculos de hoy. Muchas gracias, Cris. Que tengan un bonito día. Angélica Rosales. Gracias, Cris. Bueno, no era mañana con 52 minutos. Gustavo Vega ya está, ya llegó, ya está aquí. Oigan, saludos a María Rivadeneira, que le mando un beso, un abrazo. Muchas gracias, Delfina Alejandra Ríos. Hola a todos, buenos días. Normis Alvas, excelente jueves. Gracias, América Ugalde. Esperemos que todos tomen conciencia en estos dos puntos, los animales, seres vivos que tienen derechos y que desgraciadamente siempre dependerán de los humanos para que tengan una mejor calidad de vida. Plantar árboles, excelente, y darle continuidad para que en algunos años dé sombra a los hijos de nuestros hijos y siga siendo generando vida. Una vez más, señor delegado, felicidades por su trabajo y dedicación para con la ciudadanía. Saludos y saludos a SM Radio. Muchas gracias, Dulce María Ramírez, que nos está viendo. Gracias, María del Socorro García. Saluditos y besos. Leti Mercado, excelente día, queridas y queridos amigas y amigos. Besos. Nueve de la mañana con 53 minutos. Prácticamente nos estamos yendo, nos estamos pasando a retirar. Pero no sin antes ver este mensaje, precisamente. Bueno, no mensaje. Veamos esta nota de este niño poseído por los videojuegos. A través de redes sociales se compartió un video que para muchos volvió a abrir el debate sobre si los videojuegos son buenos o no para los niños, pues en él se muestra a un menor que parece estar jugando estando dormido. En las imágenes que ya suman miles de reacciones, comentarios y que han sido compartidas más de 130.000 veces, se observa a un niño sentado en el piso, con la mirada perdida y moviendo sus manos como si estuviera jugando con su celular o un control de consola de videojuego. Lo que más llama la atención es que por más que lo llaman y le piden que reaccione tocándole el rostro o las manos, el niño no hace ningún caso y sigue dormido. Daniel, mi amor, mi vida, ¿para qué juegas tanto eso? No juegues eso, es malo, mírame mi vida. Se escucha decir a la madre del pequeño, mientras alguien más lo llama por su nombre en repetidas ocasiones. Este hecho fue compartido por la cuenta Megavision en Facebook y se volvió viral rápidamente. Sin embargo, la página no compartió más información al respecto. Algunos usuarios han mencionado que el hecho tuvo lugar en Guatemala, pero esto aún no ha sido confirmado. Eso es malo, mi amor, ven, mírame mi vida, mi amor, mírame. ¡Daniel! Mírame, papi, no, no, no juegues eso. ¡Hey, viejo! ¿De dónde dijo que es el chamacón? ¿Guatemala? Ay, ¿a poco tenían tele allá? Bueno, nos vamos, querido público, cuídense mucho, sea feliz. Pásenle increíble y se haya conectado a través de SM Radio. ¿Quiere estar informado? ¿Quiere estar divertido? Esta es la opción. Cuídese, cambie fuera. Y hasta mañana, bendito Dios, mañana viernes. Pórtese bonito y le mandamos besos... ...pelloyescos. Bye, bye. Música 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 Gracias por ver el video.